Y con ustedes, DJ Jackson, el monstruo Yo deseaba encontrar un día, motivos de llenar mi vida Sin saberlo, como adivina, llegaste tú Alegrando con tu sonrisa, con tu magia mujer divina Con tu cuerpo, con tu hermosura, todo vivir Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, siento que eres lo anhelado Quiero saber si por siempre, conmigo estarás Aparece danzando en mi alma, con tu frágil y sutil figura Y me hablan cosas tan lindas que me haces feliz Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Con tu mano ya no estoy solo, voy andando feliz y todo Me parece ahora más lindo cuando tú estás Caminaba en las calles triste, todo me parecía simple La alegría de las personas, la alegría de las personas no era en mí Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Quiero que cuando te desee, no te importe si es que llueve o truene Solo quiero que tú me prometas que al instante estarás No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo Te lo juro, te lo juro que si lo tuvieras, tú eras más feliz Te quiero, te amo, te extraño, te llamo Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz Ahora que estás a mi lado, soy muy feliz No me abrumes con tus preguntas, de por qué esto estoy sintiendo De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz De noche y de día te amo De noche y de día te extraño De noche y de día te llamo Soy muy feliz ¿Quién no dice una mentira Por conservar un amor ¿Quién no inventa una historieta Por evitar un dolor ¿Quién no se moja los labios Con otros que sepan a miel ¿Quién no cae ante el deseo Y terminar siendo infiel Recordar todo en silencio Como extraños nos sentimos Paso a paso detallamos Con sí mismo comparamos Y esa duda que nos mata Y que asalta, que apenaza Tu sentido los vulnera Nos tortura, nos delata Y no saber si es mejor Mientras duerme me relatas Amor, se pareció tanto a ti Que no pude guardar En mi cuerpo el deseo Que la tuve que amar Sentí la necesidad De tenerme que entregar Sentí miedo Sentí miedo, sentí el beso Y poderme equivocar Fue como llegar a casa Primero de mi viaje Como empezar de nuevo Después de disfrutar Como adelantar las caricias Cuando nos pensábamos casar O sentir la melodía Antes de hacer esta canción Como si la noche durara Un poco más En vez de amanecer Como si la lluvia cayera Sin presagio Cuando hay sol Como si el sueño se realizara Mucho antes de vivir Como si el niño llorara Mucho antes de nacer Amor, se pareció tanto a ti Que el nombre llevaban por igual Y la misma prisa Cuando solían caminar Y hasta ahí la sonrisa Me parecieron tan igual Sentí miedo, sentí el beso De quererme enamorar Otra vez ¿Qué te pasa? Estás llorando No puede ser Si hasta ayer Tú te reías Y decías Qué feliz Te sentías Del placer De amar Y ser amada ¿Qué te pasa? Dime 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 ¿Quién Marchitó Tu alegría? Como invierno En primavera Has quedado Ya lo ves Pude llover Sobremogado Ver yo Ver yo llorando No lo puedo creer ¿Dónde está Esa luz De tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó con él? ¿Dónde está Ese amor Improvisado? No podía ser No podía ser ¿Qué te pasa? Mal tratado Y mi amor Igual que el tuyo Fue mal tratado Si te fue mal y daño Lo que te pasó con él Te ase en mi corazón Meotó pa' la Riviera Si te fui mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, te mando pa' la riviera Cuanto quieras te puedo decir, cuanto quieras tú puedes regresar No sientas pena nunca, ven a mí, yo te sabré perdonar Si te fui mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, te mando pa' la riviera Y no me digas que pasó con él, y no me digas que pasó en otro tiempo Pero al final de cuentas, salimos perdiendo los dos Si te fui mal y daño, lo que te pasó con él Cambiaste mi corazón, te mando pa' la riviera No me niegues la vida, que yo quiero sentir Dame la esperanza, que yo quiero sonreír Si te encuentras, no me huyas, no te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más que a mí con tu parecía perder Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, 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 no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué, todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé, ciego de querer No me niegues la vida, que lo pido por favor No me des la espalda, necesito tu calor Cuando duermas no me fijas, en tus sueños no me cambies Dame la ternura de tu corazón Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Pero esta vez no, y yo digo que no, no, no como ayer Me fui engañado y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Triste me quedé Que se oche be Юler No es lo mismo No es lo mismo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que suelta Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del pastillo No hagas, no hagas que hagas mis heridas Toma, toma y dame que suelta Dame un poco, un poco de cariño Mirame si suena ni yo Y la llave es del pastillo Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus cabezas besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro sueño A ser mi vida Así como se fue Así vendrá En alas de dicha En alas de dicha En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño A hacerlo de verdad Pasan los días Y tú no estás Y aún yo siento igual Oigo tu voz Al llamar Y el dolor me duele más Si puedes volver A verte ¿Cómo decir por siempre? No importa el lugar No importa el porqué Yo aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Y aún estaré aquí Esperándote Yo descuidaba Nuestro amor Y aún no creo Que terminó Oigo tu risa Y me echo a llorar Pues no puedo Pues no puedo Tenerte más Se rompe Se rompe tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote Quizás hay forma De salvar Nuestro amor Y si al final La puedo hallar Voy a luchar Voy a luchar No importa No importa No importa el lugar No importa el porqué Yo aún estaré aquí Esperándote Si mi corazón Se rompe tal vez Yo aún estaré aquí Esperándote 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 No importa el porqué Yo siempre estaré Aunque se rompa Aunque se rompa mi corazón No estaré Esperándote No importa el porqué Yo siempre estaré Fue mi culpa Por descuidar nuestro amor Y yo seguiré Esperándote Esperándote Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarlo sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Hagamos Lo que diga el corazón Verás Como se nos cambia la vida Tenemos que olvidar Y pronto sanará La herida Hagamos Lo que diga el corazón Siempre Siempre peleando Esto se tiene que acabar Vuelta sin vueltas Siempre en el mismo lugar Suerte que tenemos Quien se acuerde de los dos Y hay un corazón Y hay un corazón Que tiene lo que te falta a ti Y hay un corazón Que tiene lo que me falta a mí Hagamos Hagamos Lo que diga el corazón Y vamos a entregarnos Sin medida La crisis terminó Lo malo quedó atrás Querida Querida Hagamos Lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Lo que diga el corazón Sin tocar Sin tocar Sin tocar la puerta Que cosas bonitas Que cosas bonitas Más bonitas Que llegan al corazón Y no salen Por ninguna razón Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Que cosas bonitas Que con los ojos no vemos Y que por dentro llevamos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Lo que diga el corazón Hablamos Lo que diga el corazón Hablamos No te diga el corazón Hagamos Pero prisa Hagamos Que me quite la camisa Hagamos Son sensaciones Hagamos Muchas evoluciones Hagamos Hagamos, hagámoslo Hagamos Que no hay más ocasiones Hagamos Y que no existen presiones Hagamos En nuestros corazones Que no sean bonitas Y que nosotros no vemos Y que por dentro llevamos Pero no lo sabemos Cuando te vine a hacer Que bella la inocencia Se dio el sentimiento Y te regalé amor Y te hice libre De libertades Encomendé a alguien Para que te cuidara Lo bueno y lo malo Todo te lo enseñara Pero te hice libre De libertades Y que tienes vida Para respirar Puedes ver Puedes andar Puedes sentir Puedes pensar Puedes vivir Y puedes hablar Pero ten cuidado Con los errores Para que no pases Los insabores Que no escribí Mucho tiempo atrás No robes No mates No mientas No mientas No jures Por mí No codicies Cosas ajenas No cometas Adulterio Ayuda El que necesitas Amar a tu padre Y amar a tu madre Por favor Amame a mí Aunque sean los domingos Aunque no me veas Desde aquí yo estoy mirándote No importa lo que hagas Yo estoy amándote Hasta que aprendo De una lección De una lección Un amor señor Te doy un recado La lección aprendí Mi Dios Te agradezco Señor Te doy mil gracias Por todo lo que me diste a mí Por todo lo que me rodea Y por siempre acompañarme Por darme amor Y poder respirar Por darme amigos Y dejarme amar Y vivir Gracias por mi alma Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves Tan suaves que son tus labios Como plumas Estrella Eres tu Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Con púrpura de mi alma Amo de mi vida Quiero tenerte a mi lado De ti estoy enamorado Azabache es tu pelo Y sentirlo pronto Es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible Yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía Que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Eres pura Eres una estrella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Te amo demasiado Quiero a mi lado Púrpura de mi alma Agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo demasiado Porque Dios te hizo tan bella Es que te quiero a mi lado Porque Dios te hizo tan bella Besas tu lindo labios quiero Porque Dios te hizo tan bella Es que te amo Si me dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y la cura que yo me estoy buscando Es realidad Aunque me salga tan cara Algo tiene que me ampara Es mejor que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Diariamente Yo me juro De lo duro Que fue vivir sin ti Diariamente Te lo juro Aunque me agite a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Y se alegan que vivo Fantasía Sangana Es una cura tan mía Y mi privada alegría Vale más que tu mentira Que me llenaba de ira Y nada más Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Amargura Señores Que a veces me da La cura resulta Más mala Que la enfermedad Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí to ti que nunca más 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 Nuevamente estúpido Probé De ese dulce amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que bastante soporte Acabe esta locura De una vez No vuelvas nunca más Aquí Una vez más Aquí Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé No pensé que te ibas a marchear Pero nunca te quedaste aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Una vez más Aquí Y Curando las heridas De este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente Este dolor Y Si me preguntarás Si mi amor Sigue siendo tuyo Yo sé que Dios Nuevamente te diré Que sí Y Desde el fondo De mi corazón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Como estrella Tú brillas Tú brillas Junto a mí En cada noche Iluminas mi ser Como el sol Que Da la vida al despertar Cada mañana Como nuestros vas Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y Cada noche Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor Y Fantasía Un Aroma Se me quedó De ti Que Me Entremece Todo a flor De piel Y Como el rayo Que incita La claridad En cada tarde Cuando Te quiero Amar Sin darme cuenta Sin darme cuenta Estoy aquí Junto a ti Amada mía Y cada noche Con tu cuerpo Junto al mío Llenando el mundo De amor De amor Fantasía Dame un poco más De ese amor Que llevas dentro de ti Dame un poco más De tus labios rozando los míos Dame un poco más Y tocar las nubes de alegría Dame un poco más Y tocar tu cuerpo Dame un poco más 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 Y besarte Ya son las nueve de la noche Cayó el telón Yo en prisión Pero mi mente en el callejón Pensando en mi corillo Y en su eterno vacilón Me encuentro solo y triste Y sufre mi corazón Ay Dios mío Una colilla de cigarro más Solo en mi celda Meditando Un cenicero que va a revertar Ya no puedo más No puedo más La misma historia triste y sin final El mismo cuento de nunca acabar Y la carcajada de otra madrugada Se aburran cuatro paredes Rutina puerta cerrada Y un carnaval de barrotes Bailando sobre mi cama Extraña aquella cometa Que hijo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y hago una fiesta linda Celebrar Mi libertad Ya no puedo por la condena Que lucho día a día Mi juventud se curre en una celda fría Mi alma en penitencia Mi vida en agonía Y es muy poca la esperanza De salir todavía Había aquella cometa Que yo de niño volaba Y a mis amigos del barrio Que mis canciones bailaban Una lágrima que moja el papel De mi triste carta Con el tal de mi familia Lo mucho que me hace falta A pesar de todo Sigo con mi frente alta Soy un simple ser humano Que la sociedad descarta Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Pidiendo otra oportunidad Bajo el farol del pueblo Conversar Y en una fiesta linda Celebrar Mi libertad Oye Mayeri Yo te digo La verdad no es lo que cuesta ¿Y qué? Si no ¿Cuánto vale? Dale y vuelta ¡Sí! Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar La misma historia triste y sin final Mismo cuento de nunca acabar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Salir y vacilar Por el barrio caminar Y con mi gente Disfrutar mi libertad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Un carnaval de barriote Bailando sobre mi cama Del Rivera Y Gortio Como en Ayan, Franky, Ruiz El Tercaro El Loquito Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Y extraño aquella cometa Que yo, yo, yo De niño volaba Quiero cantar de nuevo Y caminar Quiero cantar Y celebrar mi libertad A mis amigos buenos saludar Que mis canciones bailaban Y recordando Al papá de la salsa Ok Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Bajo el farol del pueblo Con besar, mira Tengo una fiesta a celebrar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y celebrar mi libertad Ahora me ha llegado el momento Yeri Y tengo otra oportunidad Quiero cantar de nuevo Y caminar Y a mis amigos buenos visitar Quiero cantar de nuevo Y caminar Y compartir mi libertad Esto es pa' Franky Pa' que la goza llegue al cielo Me enamoré Y a la persona ideal Pero no pereza Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que desgarró Toda mi alma y corazón Para vivir De los recuerdos De ese amor Cuando agarrados De la mano En el parque Nos besamos Y las lágrimas caían En los pétalos De rosas Y tristemente Me dijiste así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi pecho Y de mi alma Algún día Volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida Y tiene desilusión Señal de amor Y hay esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí De mi amor De mi corazón Y de mi vida Se tuvo que ir Ay, es el dolor Que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas Me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente Y tristemente Me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Todo el amor De mis entrañas De mi cuerpo Y de mi alma Todo el fruto De este amor Me queda aquí Me tengo que ir Sete de abajo Mi esperanza Cuando se quiere Con el alma Al prójimo Que Dios Te puso allí Allí Música Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Música Hoy yo tomo la palabra Pero es difícil Lo que tengo que decir No lo puedo resistir Mi vida Te amo Es muy bella la amistad Pero no aguanto Te amo Mi vida Te amo Es difícil aceptar Que es que no puedo Te amo El café está un poco tibio Pero no te sonrojes Ay que bello tus ojos al mirar Y mi voz se quiebra al hablar Mi vida Te amo Es bonita la amistad Pero no quiero Y es que te amo Mi vida Te amo Y es que vivo para amarte Toma mis manos Que yo te amo Música Y es que de ti Me enamoré Música 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 Quédate ahí Sentada Quédate ahí Asombrada Yo sé que aunque no lo creas Al fin y al cabo lo sospechabas Quédate ahí Sentada Quédate ahí Asombrada Que de yo tu rostro Estás sorprendida Pero no digas nada No digas nada Quédate ahí Sentada Quédate ahí Asombrada Es la historia de mi amor Esta es mi confesión Por favor Música Esta es la historia De una familia Que luchó por su honor Y su dignidad Por la travesura De mi padre Nueve meses Estuve yo Con la agonía De mi madre Ella sufría Por su amor Eso, eso, eso Eso no es amor No importa que te digan Palabras lindas del amor Eso, eso, eso Eso no es amor Las palabras al viento Vuelan y siempre Sufre el corazón Yo crecía Y el trabajo Que pasábamos los dos Se unía con la tristeza Y la pobreza Que él dejó Música Pero Dios me puso Dos caminos Puso el bueno Puso el malo Esco, eso, el que quieras Y afortunadamente El triunfo llegó a mis manos Y mi madre al fin reía Pues ni falta Tú le hacías Música Y el día que regresaste Y te orgulloso llegaste Perdón Y usted me negó Música Que tú creías Que eras el bravo Aprieta Porque el bravo soy yo Música Y otra vez te lo digo Música Cállate, cállate El trombón Que vengo a descargar Música 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 No te imaginas Que triste y dura Fue mi historia No me hiciste falta Solo conocí la gloria Pero que mira Que por cuidar Tu estatua y reputación De tu dinastía Juzga tu conciencia Creo que está vacía Música Y a lo que el apellido Tú le hiciste Ahora esperas tu muerte Para cobrar tu herencia Y por eso Cuida tu conciencia Uy, uy, uy Es la historia de mi vida Ella fregando plato Y ganarnos la vida Música Y sus lágrimas caían Ni para los pañales Ni para los pañales Ya tenía Música Lo que tú no sabes Que para ser feliz Solo necesito amor No prestigio Ni dinero Música Me nego Me nego Yo que soy tu hijo Yo a ti te perdono Y el que está allá arriba Yo no se lo ignoro Arrepiente Por Fialoa Por Fialoa Uy Música De esa la salida Conocí la universidad de la vida Eso tú no lo sabías Merego, 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 Merego Por mi madre es ella Donde vengo Y también si a donde vengo Conocí la verdad Y la mentira La inteligencia Y la ignorancia La venganza La idiosincracia Perseverancia Con mucha ansia Conocí el hambre Trabajo duro Conocí el engaño A través de los años Que la justicia humana Es infantilante El creador Y con todo eso Yo te perdono Música Eso no es todo en el amor Tranquila que aquí estoy yo Cuando tú piensas que soy como aquel que murió tu inocencia Sé que eso te lastima No hablemos más del tema Pero algo aquí falló Y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Te respeta y nació para ti Lina de mi vida Música Aquel que pisó la rosa Aquel que pisó la rosa Y creyó que se marchitó Yo a ti fue lo escondido Para levantarte Te amaré y cuidaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Te doy Ya no entrégate Si yo no tiemblo Es por ti amor Es que Dios me mandó para ti Adorarte para toda la vida Siénteme Soy el hombre que muere contigo Amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida No me importa Ya no llores No me importa tu pasado Si yo te amo Vóndame a mí Por llegar tarde A lo que Dios me ha mandado No me importa Te enseñaré Que solo estoy en el amor Si yo te amo Tu sentimiento Había por dentro Y nada había pasado No me importa Para Somos una sola persona Si yo te amo Si la vida tiene Tantas cosas bellas Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar Y es que no lo creo Me duele el alma Me duele el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentirlo No Cosas de la vida Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende No está algo bueno No está algo malo Pero todos llegamos a amar en cuerpo y mente Pero así es la vida A todos nos sorprende No Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie escapa de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero así es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie escapa de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va algún ser querido Oh, 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 oh Aquí queda la luz Por siempre en mi corazón grabado Siempre queda la luz No, y me parece mentira Que hoy estés allá en el cielo Quisiera estar a tu lado Me está matando el sentimiento Aquí queda la luz Y como vivo sin ti Por siempre en mi corazón grabado Siempre quedarás Y eternamente te amaré Para alguien que le hubiese gustado Ver mi máscara de sueño hecho realidad Para ti Aquí quedas Fueron tantas cosas que viví contigo No Y tantas cosas que me enseñaste Pero anda Dios y ese es el destino Hasta hoy me parece mentira Que estés en el cielo y ya no te tengo Cuando duele vivir Sin ti Hoy aprendí Lo que es vivir sin tu querer Aún brilla en mí Hasta el recuerdo del ayer Nunca pensé Que por si quieras tú de mí Hoy comprobé Que sin ti no puedo vivir Más que solo sienta un buen rato Lo que sentíamos ayer Cuando yo te tuve en mis brazos Linda mujer Por favor Que linda regresa Yo tengo lo que cambiaré Y como en tu serás mi amante Y mi mujer Ay, 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 amor No sé No hay más con mi querer Ay, ay, amor No sé No hay más con mi querer Creí tener Tu corazón en mi poder Y resulté Yo le he hablado Ya tuve si quisiera ser El que te besa ahora mujer La realidad Y de para lo que quede No me loco enamorado Que te perdió por creer Quiero solo una aventura ¿Qué voy a hacer? Hasta el chino que te da mi cuenta Quiero ya se te despide Te olvido En tu serás mi amor O moriré Ay, ay, amor No sé No hay más con mi querer Ay, ay, amor No sé No hay más con mi querer Tú no entras en mi querer En su clase social Así ella no te deje de amar Y son ellos No te podrán aceptar Y tu madre es súper verde Por las cosas De la gente Y ya existe el pretendiente Y un buscado Y su gente De apellido Y buen estatus social Y el humilde Y el humilde Que ella llora Tu premio Y el odio Él la adora Nunca se obliga A quien se tiene que amar El amor nace de repente Y cuando se ama Y cuando se ama Se habla con la verdad Un amor Por un niño aparente Triste del racismo Triste del pobre Y el frito Y el frito Cuando se ama Y eso se para el amor Si algo sientes Pero sinceramente Encontrarás Felicidad El amor nace de repente Nunca se obliga A quien se tiene que amar Yo quisiera salvar Esta distancia Y ese abismo fatal Es estatus social Cuando se ama Se habla con la verdad Porque el amor Toca tu puerta Y nos damos cuenta Que el corazón Se enamoró El amor nace De repente Nunca se obliga A quien se tiene que amar Si es verdadero No deja de ser tuyo No deja de ser tuyo Que no se obliga A quien se tiene que amar Que vaya Y dice En el mundo en que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquina y esquina Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tiniebla Ay, ay, ay Que negro es mi destino Ay, ay, ay Todos de mí se alejan Ay, ay, ay Cerdito de esperanza Ay, adiós Solo llega a mí Te hablo desde aquí Y que es un pante Ay, ay, ay Más de los lugares Más de los lugares Yeah, adiós Más de los lugares Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, 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 a cambiar a mi suerte Cuento el lamento, la locurilla nueva Y vuelve otra vez Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, que triste soledad Vivir en esta condena Ya no quiero sufrir más Ya no digo más, de nena Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañero de prisión Compañero de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, fruto Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena May Say it Say it En la vida pasan cosas Que uno nunca las entiende Hace un año éramos novios La felicidad era siempre Tú te alejaste No sé por qué tú me dejaste ¿Cuál fue el motivo? No lo puedo imaginar Otro No puede, no puede ser Y otro No puedo seguir así Y otro Y ya no te quiero ver Y cielo, cielo, cielo Solo quedaré Y otro Mejor quédate por allá Y otro No te quiero por aquí Y otro Y ya no te quiero ver Y cielo, 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 sólo quedaré ¡Fui, fui! Yo sabía que en tres meses Tú a mi lado volverías Ya lo noto en tu cara Sé que estás arrepentida Pero es muy tarde Ya yo te dejé de amar Yo tengo orgullo Conmigo no jugarás Solo Prefiero quedar así Solo Y también tú quedarás Solo Y si te portaste mal Solo 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 quedaré Sola Para que veas que esa no va Y así la pagarás Solo Y ahora solita te quedarás Solo 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 quedaré Agua Y te dirán 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 Ajá A bailar Adiós Adiós Que te vaya bien Y si tú quieres salsa Sígueme Sígueme Si te has de marchar Adiós Que te vaya bien Si me haces falta Lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida Si no hay amor Todo termina así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor Cuando uno es tal para cual Pero la tentación Acecha felicidad Y son los errores Que uno ciegamente comente La vida es así Es fácil juzgar Difícil perdonar Cuando un amor se va Y se va No No comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No 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 comprendes que te extraño Que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño Ya no me hagas más llorar No Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ay cuando te fuiste Que agonía Y todo fue por culpa mía Es este amor Y no aguanto más Y más y más Que te quiero amar Ey Sabes bien que no soy un santo Yo no sé por qué te amo tanto Caray Te fuiste vida mía Y todo fue por culpa mía Hoy yo voy a llorar Hoy yo voy a llorar Para olvidar De ese engaño La mujer que amé Con toda mi alma Ahí se me fue Y es por eso Y es por eso Que voy a llorar Para calmar Mi corazón Que sufre por ella Y es por eso Que voy a llorar Para calmar Mi corazón Que sufre de amor Que amor Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Es este amor No aguanto más Y más y más Que te quiero amar Oye Esto si es un sabor Arriba 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 Que te quiero amar Oye Que deje el problema ya Ay Que deje ese lío en paz Pero que deje ese orgullo Mami Conmigo Vente pa' acá Y tú verás Que si te marchas Mi cielo Más te quiero Y te adoro Bien sabes Mi tesoro Que si te marchas De amor Yo muero Oye Que si te marchas Mi cielo Más te quiero Y te adoro Bien sabes Mi tesoro Que si te marchas De amor Yo muero Adiós Goodbye Siento más de amor La vida y la brisa Y cuando frutos nos dejan Las huellas nunca se queman Y te amaré Aunque no estés Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo y alma Bendigando de rodillas Para volverte a ver Deje rotación A su mente Y cómo sería El silencio respondía Y mis lágrimas llenaban La ausencia de tu vida Y te amará Y te amará Y te amará Ay amor Así me rompa la vida Así terminen mis días Inflorando en cuerpo y alma Pero Dios sabe el destino Para volverte a ver Es mejor Y te amará T stesso 네 Y tu Yeah Yeah Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Fue demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Toda la vida pasa Acepto, cometí un error Pero no es humano y se equivoca Perdóname, eres tú mi realidad Demasiado, demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor En aquel lugar, amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname Te amo Adolescidas No me olvidaré Y es que no puedo Vamos Fueron tantas cosas Contigo aprendí a querer Y es que por ti aprendí a luchar No me olvidaré No me olvidaré Y no es raro que discutamos Es normal Por eso me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Y si fui yo Perdóname ¡Hey!